Música Esto es Cablecauca, canal 99 y Deporte B en directo del Polieportivo La Esmeralda Y con ustedes el poeta del gol, don Henry Sánchez Señoras y señores, ya se inició la etapa inicial Se están midiendo olores, el conjunto Maximoto, conjunto azul El conjunto Maximoto azul y el conjunto Los Malotes, conjunto naranja Se mueve el útil, ahí está por el costado oriental Y estamos a nombre de Ferretería y Grifería y Eléctrico La rebaja, frente o diagonal mejor a la... Ahí está la Casa Rosada, se mueve la pelota, efectivamente ya se está moviendo la pelota Allá por el costado derecho, cambia de frente, venía con todo el jugador Daniel Román Ponía la pierna muy bien el jugador Orozco Y la banda al tiro de esquina del primer minuto de la etapa inicial Sí señores, segundo minuto de la primera parte Quiero contarle a todos los televidentes que los que tienen los petos de color anaranjado Por tener el mismo color azul les correspondió colocarse los petos Mientras que el equipo de Maximoto son los que les correspondió estarse con su uniforme, Henry Eduardo Martínez con la pelota se asocia muy bien en su zaguero central Toca en corto, deja para Fernández, otra vez para Martínez Toca, toca, deja para el motorcito Daniela Listo la moto, brinde turbina Román Se para en el balón, mira a quien pasar bien a la marca El zaguero, el carril a izquierdo, la pelota le pega con todo Al red de piso le pegaba Gerardo Martínez Con el borde interno y la pelota se pierde a la última raya El tiro de esquina, porque pegaba en la humanidad Ahí dice el juez central que hay saque de portería Y esto sigue Maximoto cero, a la altura del minuto dos Almacén Maximoto y los malotes cero por cero Sí señor, a nombre de Concelotería del Coca hemos venido a disfrutar de un buen fútbol Y como diría otra vez nuestro colega Don de RCN diría Sí señor, vinimos a disfrutar con Juego Limpio señores Ah claro, usted me habla de Ricardo Henao Calderón Juego Limpio señores, Juego Limpio Se mueve Lito y la llaga Se repone de costado por intermedio del conjunto Maximotos con la pelota, el número 9 Se trata de Perafán, arranca media vuelta Su cuerpo gira sobre su eje Se asocia muy bien en Hoyos, otra vez para Pera Perafán, ahí está en terreno propio En campamento propio Toca en corto, deja para Orozco Orozco deja para Rumiguita Una hormiga, mueve el balón Deja para Hernán Hoyos, arranca Hernán Levanta la cabeza Toca en corto, deja para Luis Perafán Se mete Pera, toca para el jugador número 7 Se trata de Hernán Hoyos Deja para Hormiga, Hormiguita Para su número 9 Luis Perafán, se interna Pera, Pera, Pera Van, la pelota va y se pierde la última raya Al saque de puerta A nombre de Quesera, Los Paisas Todo en panadería y pastelería Todo en servicio, autoservicio Servicio a domicilio Ataca el conjunto naranja Estamos también a nombre del Consejo de Lotería Del Cauca de Isobre La Lotería es Cauca, Valle, Bogotá, Cundinamarca Lotería es en línea Y todas las estras del país Calle Cuarta, número 470 Teléfono 824-0269 Desde el fondo se prepara para sacar El conjunto, el jugador Orozco Del conjunto Azulejo Mejor deja que reponga de costado El número 6 Se trata de Eduardo Martínez Ahí está en campamento propio Se asocia muy bien con su jugador Gerardo Martínez Ahí está con la pelota Cambia de frente Toca para Gerardito Erranca Gerardo Pierna izquierda Vinte Pechito La mata con el pecho Muy bien el jugador número 8 Se trata de Uri, 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 Uri Ponía la pierna con todo Hernán Hoyos Y ahí saque de banda Ahí pegadito a la banderola Del tiro de esquina Queremos recordarle a todos nuestros televidentes Que hay dos grupos De cada grupo pasan seis equipos Y en este momento está disputando La entrada del sexto Entre el equipo de Massimoto Y Los Malotes Henry Oh, que hay aroma de gol Vamos a ver que dice el juez central Que no Vamos a ver que dice Claro, que ya que saque de puerta Ya sacó a riesgo El conjunto naranja Ahí está el número 8 Bien salió el rechazo Marca y quita Con todo el jugador Miguel Grijalva Ahí está Miguelito Bien rechaza Marca y quita Con todo el jugador Gerardito Martínez Atraviesa la mitad del terreno Viene a la marca El jugador número 7 Hernán Hoyos Ponía la pierna Ojo que se agita El cañaveral Desde el fondo Sale limpiando el camino Con todo Prendiendo la moto Se para en su balón Ahí está Pera, Pera, Pera Fantoca en corto Para su gordito Ahí está Bien rechaza Pone la pierna Con todo Miguelito Miguel Garajales Y la pelota se le fue Al saque de banda A favor del conjunto naranja Sí señores Están bien prevenidos Los equipos Tratando no tanto De llegar al área contraria Sino tratando de defenderse Y contra golpear Ahí está con la pelota Garajales Rechaza marca y quita Con todo Uri, Uri, Uri Se asocia muy bien Con Martínez Toca para Gerardito Gerardo con la pelota Media vuelta a su cuerpo Deja para que Hernando Otra vez para su número 10 Eduardo Martínez Cambia de frente Abrió el abanico Para que se proyecte muy bien Martínez Se llama Gerardo Toca en corto Otra vez Gerardo Toca, toca, toca Uri, se le fue muy largo Ese balón al jugador Uri Muñoz Y la pelota se pierde Al saque de banda Al saque de puerta A nombre de Guerretería y Grifería Y eléctrico Una rebaja diagonal A la casa rosada Y quiero contarle Que llegaron los pasos Para que hacen papayán En calzado Medellín Que le ofrece Sandalias en cueros Calzado informal Zapatillas deportivas Botas para la May Caballero Todo, todito Lo que escoja 35.000 pesos Carrera 17 Con calle tercera En el barrio El Cadillal El Richie Fernández Que mandaba por evalción Quería matarla Con el pecho Román Se le fue muy largo Y saque de banda A favor del conjunto Azuleco Viene ahí está La hormiguita Hormiga, hormiga, hormiga Da media vuelta Su cuerpo Pasa al vacío Largo Pero rechaza marca Y quita Contra Uri Otra vez en el complemento Cristiano, hormiguita Y hay mano, mano, mano Claro, mano, mano A favor del conjunto Naranja A nombre también de PIP Comprometidos con tu sonrisa De ontología preventiva De ontología general Cirugía oral Protisifica y protis Flexible Reteneré de ortodoncia Consulta gratis Carrera 20 Número 5 23 En el barrio La Esmeralda Desde el fondo Sale dominante El conjunto Azulejo Ok, contragolpe Por intermedio De Orozco Y en pin Sale al rechazo Marca y quita Contado Martínez Se llama Gerardo Eduardo Efectivamente pone el antebrazo Atraviesa la mitad del terreno Toca en corto Deja parada El amigo Román Arranca Román Arranca Román Engancha hacia adentro Le pega a borde interno Con el pie derecho Y la pelota va Se pierde la última raya Y esto sigue Máximoto 0 Los malotes 0 A la altura del minuto 5 En la etapa inicial 7 minutos de la primera parte A nombre de System Plus Red Nacional de Educación Programas de Conocimiento Académico en Inglés Curso en Sistema en Inglés Aspirante de la Policía Nacional Curso Práctico de Mantenimiento Computadores Calle Cuarta Número 2 16 Educación Recuerdo que estamos En nombre de Almacén Almacén Pesos Pesos y más Donde su dinero le rinde más Frente a la Iglesia del Carmen Almacén Pesos y más Y la Pecosa Se está moviendo En zona defensiva Del conjunto naranja Todos nuestros televidentes Disfrutan con su transmisión Nojerry Aquí como Ricardo Morantes Claro El Richie Morantes Conteó su árbol genológico Ya está descansando El amigo Pachito También descansa William También descansa la esposa De William Bueno Se vino toda la familia Morantes A las graderías Del Polideportivo Número 1 Del barrio La Esmeralda Pero el que más Estaba cansado Era el Tigre Porque dijo que no jugaba Porque estaba muy cansado Quien sabe que estaría haciendo Anoche Henry Uy el Tigre Ahí está Hormiga 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 Cristian se llama Pone la pierna El back central El jugador Orozquito Rechaza Marca y quita Su estado de toma Y dame Rechaza Ahí está con la pelota Miguel Grajales Rechaza Marca y quita con todo Arranca Román Arranca el Román Arranca el Román Uy se le fue muy largo Le pegó pierna derecha Por allá por la banda derecha Y la pelota se fue muy largo Y se pierde al saque de banda A favor del conjunto Azulejo Que empata cero por cero Si señor Cero por cero En el minuto 10 A nombre de Fundación Programas Técnicos del Cauca Brindamos estudios Para generar progreso Programas de formación Técnico laboral Por competencia Ingresa Atención integral A la primera infancia Calle Quinta A Número 1142 Teléfono 836 4673 Es Hormiguita Que rechaza a Marca y quita Porque le madruga El jugador naranja Ahí es Hormiga Cristian Hormiga Le pega ese balón Efectivamente Y la pelota se le va muy largo A nombre de Quesera Los Paisas Todo en panadería Y pastelería Ahora en servicio 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 a domicilio Los mejores precios Panadería y pastelería Ahí en Quesera Los Paisas Los mejores precios Servicio a domicilio Carrera 18 Calle Cesta Estamos a nombre Politécnico Latinoamericano En el norte La mejor planta física De todo el sur Occidente colombiano Auxiliar en enfermería Educación física Y recreación y deporte Cuidado integrado A la primera infancia Investigación criminal Y judicial Politécnico Latinoamericano En el norte Carrera Quinta Número 381 Teléfono 839 0747 Calo y Cauca Canal 99 Henry A cobrar Tiro de esquina A nombre que sea Los Paisas Hormiguita Desde el fondo En un bosque de piernas Está dominando Arranca Román Arranca Atraviesa la frontera Engancha hacia adentro Quiere limpiar el camino Gana Román Otra vez Román 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 Le pega Rat de piso Bien sale al fondo Rechaza marca Y quita Perafán Desde el fondo Está dominando otra vez Contragolpea Porque recupera Todo el conjunto Naranja por intermedio Román pegaba En un bosque de piernas Rechaza marca Y quita con todo Ales Hoyos Pegaba en la humanidad Del jugador Ruri Muñoz Y vamos a ver Que dice el juez central Que hay saque de costado Pegadito allá La banderola Del tiro de esquina Costado Occidental Hay un cambio En este momento De parte de Máximo Entra el número 3 Y sale el número 8 Henry Se va Cristian Hormiga Se va Hormiguitas Entra el número 3 Vamos a ver Aquí no lo tenemos En la planilla Pero ya nos lo reporta El amigo Chávez Desde el fondo Sale dominando Ahí está el hombre Que acaba de ingresar El número 3 Con la pelota Pongámosle Junior Junior con la pelota Deja para su número 5 Toco para Carajales Grujales para Junior Ahí está Abre el abanico Por allá por el costado derecho Le pega Pierna derecha Pega en la humanidad Del jugador Muñoz Rechaza marca Y quita el número 8 Ayer Rencauri Deja para su número 3 Se trata de Martínez Le pega Martínez A ese balón Y ese balón se va Y se pierde La última raya A nombre de Almacén Pesos y Max Sí señores Estamos también a nombre A veces publicada exterior Vaya y avisos Luminosos Neón Acrílico Letras individuales Con iluminación indirecta Atendido por Alberto Cerón Carrera novena Número 179 Teléfono 822 2912 ABC Publicia exterior Henry Efectivamente es Edu Arroyos El hombre que ingresó Ahí es del hombre Del que hacemos alusión Edu Arroyos Se asocia muy bien Con Grajales Arranca Graciales Pero recupera Otra vez recupera Grajales en medio de dos hombres Rechaza marca Y quita Pune la pierna Con todo el jugador El jugador Uri Muñoz Rechaza marca Y quita Ya en el complemento El conjunto naranja Esto está 0 por 0 A la altura Al minuto 8 Con la pelota Uri Arranca Uri Por el apirno Rechaza el zaguero central Se trata del hombre Que acaba de ingresar El número del amigo Eduard Le pega a Eduard Pierna derecha Y la pelota va Y se pierde a la última raya Porque pegó en el paral izquierdo Y la pelota se pierde A la última raya A favor del conjunto naranja Dejamos el nombre Almazón y Taller Motopis Somos los mejores 20 repuestos originales Calle Cuarta Número 18 0 Teléfono 821 86 90 Queremos recordar A todos nuestros televidentes Que seguimos con lo de El campeonato de fútbol Femenino Henry Claro que sí Se están entregando planillas ¿No? Para el campo Se van a Se van a empezar A entregarse Planillas para el campeonato Femenino De fútbol de salón Usted me está hablando De otro campeonato De parte del gato Henry El gatico también Va a estar organizando El gato El árbitro central Está organizando Un campeonato de futbolito ¿Dónde mi estimado Orlando? Si él nos lo va a decir Ahora ya hay programación Entonces queremos decirle Que en Papayán El deporte Se está difundiendo Por todos los barrios El campeonato del gato Es en el barrio Granada Barrio Granada Ah perdón Barrio Canadá ¿No? Canadá Perfectión Gracias al amigo Chávez El deporte se está Internacionalizando En estos barrios Henry Ok Desde el fondo sale dominando Retrasa tres cuartos de cancha Toca en corto Deja para Eduardo Martínez Balón aéreo 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 Ponía la pierna Con todo el jugador Número 5 Se trata de Grajales Se asocia Boom Bien cambia de frente Toca para su número 2 Ahí está el amigo Martínez Otra vez para Gerardo Toca para Eduardo Eduardo Arras de piso Bien sale el rechazo Marca y quita Con todo en el complemento De Garranca Grajales Bien Ponía la pierna Pera 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 Uy también Polgado Ya le recomendamos Un tobillo Un llavero Eso se puso durísimo Ahí en todo el borde De Garranca Esto es deporte Y esto es fuerte Pero no mal intencionado Como lo que vimos Allá en el Sena Henry Ah si Juego limpio Allá en el Sena Y en todas las canchas Donde se juegue fútbol En la ciudad de Popayán Y el departamento Oiga mi estimado Tito Juego limpio Tita Polanco Juego limpio Juego limpio Nada de juego sucio Juego limpio señores A nombre de almacenes Futbolistas Confecciones de suera Guayos, zapatillas Uniformes Todo lo relacionado En el deporte Lo encuentran almacenes El futbolista Carrera octava Número 6, 70 Ocho esquinas 8, 24, 10, 72 Un saludo para don William Puertas Que en esta hora Está descansando Viendo el canal 99 De Cablecauca Mi querido Henry William el amigo De almacenes El futbolista Claro que si Está con toda su familia Ahí se mueve el útil Ojo que hay aroma Se agita El cañaveral Le pega con todo Hernán Ollos Bien sale el rechazo Marca Y quitó Rechaza en el fondo Bien sale De destazo Sale rechazando El amigo Román Ahí arranca Román Arranca el Román Atraviesa la frontera Abre la cancha Toca en corto De Cableca Fernández Ahí está Uri, Uri, Uri Y imponía la pierna Con todo El jugador Número 4 El amigo Yossi la manda Al tiro de esquina Que favorece El conjunto naranja Esto está 0 por 0 Massimoto 0 Los malotes 0 El primer equipo Que se equivoque Ese va a recibir Un gol en contra En ring Claro que si Cuando usted necesite Todo en ferretería Y grifería Y eléctricos La rebaja Todo en grifería Y repuestos Todo en eléctricos Ferretería Y grifería Y eléctricos La rebaja Diagonal A la casa rosada Y frente Al estadio Ciro López Media vuelta Su cuerpo gira Sobre su eje El jugador Perafán Arranca Pera Toca en corto Deca para Hoyos Hoyos con la pelota Toca para su número 3 Eduardo Eduardo con la pelota Protege el balón Con los glúteos Ahí está vendado Su mano derecha Su mano izquierda Perdón La pelota se mueve En la mitad de la cancha Por intermedio Del jugador Uri Arranca Uri Uri para Román Román para Uri Toca para Martínez Martínez para Uri Ojo que hay aroma Hay aroma Sale al rechazo Desde el fondo Dominando Contragolpe El conjunto azul Bien pone la pierna Eduardo Martínez Y usted le vende Orlando Popayano Que esto está de toma Y dame El señor no lo supo Aprovechar ese contragolpe Iban 3 contra 1 Y se equivocaron Cuando estamos En el minuto fatílico El número 13 A nombre que es En el tiro En el fatílico Minuto 13 Como diría Nuestro colega Que ya está fallecido Que está En todo el coro celestial El amigo Este El amigo Marco Antonio Bustos Ya se mueve el útil El útil El útil Por intermedio Del número 9 Se trata de Perafán Le pega Pega en la pierna De Eduardo Martínez El zaguero central Y la manda Al tiro de esquina Si señor A nombre que será El tiro Lo agradecemos Para su panadería Que es lo costeño Almidona Areparina Mantequilla Semiso Vecina Sin costo Aición En la calle séptima Número 18 Descenta Frente al polieportivo El emerald La teléfono 830 54 95 Y la testa De Perafán La pelota Que se mueve Allá por la mitad De la cancha Se le juez Se le juez Se le repone De costado A nombre de Que será Los paisas Todo en panadería Y pastelería Gracias por todas Las personas Que nos están llamando En este momento A Deporte B Al 316 823 9022 Y también queremos Agradecer a todos Los envidiosos Pensaban que Este proyecto De Wilson Quintero Y de Luis Eduardo Fernández No se iba a poder realizar Pero aquí estamos En vivo Y en directo Desde Cablecauca Canal 99 Y es del polieportivo El emerald Henry Dijo Martín Emilio Cochise Rodríguez Que este era El país del sagrado Corazón de Jesús Que aquí más Se moría más La gente Se muere más De envidia Que del corazón Pero como nosotros Estamos sacando esto Adelante Mi estimado Orlando Y entonces Aquí tenemos Los deportistas Vean Aquí tenemos El suroccidente De papaya Moviendo el útil Se levanta Román Y todavía Con la bendición De nuestro Dios Cristo bendito Y la Virgen Santísima La que nos ayuda A que esta programación Salga adelante Con la ayuda De Fernando Chávez El hombre Desde tempranas horas Está pegadito acá Al polieportivo Todas las planillas Y con la primera dama Geraldine la Italiana A Geraldine la Italiana La que mueve allá Los hilos En la pantalla De Canal 99 De Cable Cauca Si señores Este es Cable Cauca Canal 99 El nombre Andina Moto Del Cauca Y su moto Honda La mejor marca y precios Sin excusa Cuota inicial Desde 0 pesos Carrera 17 Número 775 Teléfono 822 63 44 831 72 20 Andina Moto Del Cauca Ahí está Con la pelota En conjunto Azulejo Por intermedio De Fernández Le va a cobrar Tiro de esquina Se prepara para cobrar Levanta la cabeza Ahí está Levanta el balón Nueve el útil Se levanta Bien sale al rechazo El Richie El Richie Fernández De testazo La pelota en el complemento Otra vez el conjunto Azulejo Por intermedio De Hernán Hoyos Ataca, ataca Conjunto naranja Por Uri Erranca Uri Erranca Uri Bien sale al fondo Rechazando con todo Cercita Orozco Se asocia muy bien Con su cabrón Abrió La bonita Cambia de frente Le pega Rat de piso Luis Perafán Luchito Perafán Pega en la humanidad Del motorcito Número 10 Se trata de Román Y la pelota Se va al tiro de esquina Si señor Da nombre Funeral Siempre ofreciendo Los servicios De previsión y sequial Brindando el apoyo Y acompañamiento A la familia En todo momento Carrera 11 Número 3 44 Telefono 821 68 82 El Richie Fernández El back central Del conjunto Y está el Mariscal Fernández Arranca el Richie Arranca el Richie Toca en corto La mata con el pecho Se da la de Eduardo Arranca Eduardo Cambia de frente Toca, toca, toca Deja para Uri Le pega Uri 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 Bien sale al rechazo Orozco En el complemento Contra golpea el conjunto Azulejo Ahí está por intermedio Del número 3 Se trata de Hoyos Arranca Hoyos Esto está de toma Y dame en un bosque de piernas Balón que se mueve Por la mitad de la cancha En la zona de volante Se amaga sobre su cuerpo Se trata del jugador Eduardo Hoyos Y rechaza a Marca Y quita con todo el número 5 Ahí está Miguel Grajale Le pega Grajale Ojo, ojo, ojo Se agita el cañaveral Ponida la pierna Muy bien Fernández Y la mata Al tiro de esquina Oiga, cómo sentimos este fútbol Cómo amamos lo que hacemos Mi estimado Orlando Señores, estamos en nombre Del nuevo parque Cementerio Que se manica En posanto La huella de Dios Después de tu vida Calle segunda Número 826 Teléfono 822 1314 Esto es gozar Con los micrófonos De cable cauca Canal 99 Henry No se preocupe que No se preocupe Vea, suenan las campanas Para ir a la Santa Misa Ahí en la viva Se cambia El nuevo que se agita El cañaveral Le pega Gol Las campanas indicaban Que hay aroma de gol Gol De Maximoto Se infló la red Se movió la aterralla Y esto está Y esto está Uno por cero Maximoto Uno Los malotes A nombre De ferretería Grifería Eléctrico Diagonal A la Casa Rosada Hemos disfrutado Hemos disfrutado De un buen primer tiempo Aquí en el Polieportivo La Almirada Que nos han dado Los equipos De los malotes Y Maximoto Henry Claro que sí Efectivamente Esto está Cero por cero No se quiere abrir Uno por cero No gana el conjunto El conjunto Maximoto Uno por cero En el primer tiempo Entonces A nombre de Almacén Pesos y más Almacén Todos los almacénes Grandototes De don Hernando Muñoz Pesos y más Todo, todo en ropa Todo en eléctricos Todo, todo en aseo Todo para Colegio y universidad Almacén Pesos y más Aquí en la carrera 18 Frente a la iglesia El Carmen Sí señor Y a nombre de Estatua Unida De la calle Quinta Número 2260 Teléfono 821-2272 Nos vamos a un corte comercial Y ya regresamos aquí En directo Del Polieportivo La Emeralda A través de Cablecauca Canal 99 Y Deporte B Chau Chau